a ver si nos da pues estamos en directo hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tiaguioli gaming vale se nos plantean dos opciones llegados a este élite de aquí vale vamos directamente al tajo vale vale va a tener que enganchar este vale ya lo tengo fijaos que me está costando menos y el problema que tenía ayer el problema que tenía ayer era principalmente que yo solamente bloqueaba el primer golpe vale y te tira dos te tira dos golpes entonces yo solamente bloqueaba el primero y por eso me mataba tanta vida habéis visto que es una cuestión puramente de timing vale y me gusta romper este de aquí porque me confunde mucho haganchado no nada más tiempo y prefiero morir vale y así algo me dice que esta noche va a ser todo esto dio ensayo salir morir salir morir salir morir porque no es complicado realmente no es complicado de este boss lo que pasa que tienes que tienes que engancharle los parries esta es la parte complicada una vez clase engancha los parries ya puedes ir para adelante en el caso de que me enrede mucho y vea que no hay manera de conseguir superarlo lo que va a pasar es que vamos a pasar un poco de él y nos iremos a lady mariposa bueno no pasa nada vale primer golpe me voy a deber a lástima vale me ha muerto rápido resucita 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 a lástima mira ya lo tengo ya casi lo tengo ya casi lo tengo al segundo intento tío me lo paso ya cuestión de ir con muchísima calma voy a subir el volumen porque creo que me puede ayudar el volumen un pelín más alto me lo pasaré con calma y engancharle los parries y es el error el error que hacía yo el error que cometía yo es solamente cubrirme el primer parry a ver vamos allá vale ha enganchado no mal es que tío es difícil creo que creo que no sé que estoy haciendo bien morir no vale la pena intentarlo una vez más no sé qué pasa con él tiene que ser otro botón ese botón tampoco va demasiado bien si me pongo de otra manera si agarro desde otra manera a ver si si agarro la mando diferente me puede ir un poco mejor yo creo eh yo creo que me puede ir un poco ayuda invisible para qué si no tengo nada nene no vale vale no y ese eso golpe de ahí ha sido muy traidor mira es que lo tengo a tope ya ya lo tengo a tope de hecho me ha venido un pelo la primera vez y resucito porque solamente vale la pena resucitar en el caso de que mmm le ha quitado el primer crítico sabes no tiene sentido para actualizar esto que no se carga el cronómetro y quiero saber qué tiempo estoy jugando vale para saber qué hora es venga lo pasaremos lo pasaremos y si no soy iremos a por la dama pariposa vale bien bien que que traidor tío que traidor que traidor mixtel que pasa y yo el sekiro esto corto tío es un boss muy difícil tío tienes que engancharle exactamente exactamente en el timing perfecto vale tienes que hacer seis parries conseguidos y el problema es que tío basta que te falles uno porque ya he visto cómo reacciona el boss tío te cruje de una hostia yo lo que hacía ayer era solamente hacer el primer parry por eso no me lo pasaba llevo ya un montón de intentos ves mira primero y ni curarse vale segundo parry tercero me hanganchado tío yo spameaba el l1 no funciona tío no funciona créeme que lo he probado lo he probado de spamear el problema es que has visto el tajo este o sea con un tajo te mata con uno con uno hay otras hay otras técnicas que se pueden usar que es usar el hacha para golpearle pero el problema es que necesitas mucha pasta tío necesitas muchísima pasta y te supone que cada intento tienes que ir a farmear sabes y no me apetece mucho la verdad vale primero segundo vale vale me hanganchado uno no pasa nada ah he llegado tarde ahí sí que he llegado tarde yo ahí sí que he llegado tarde muerte si le quito el primer crítico lo que vamos a hacer es si le quito el primer crítico esto está bien el croma si está bien si le quito el primer crítico entonces sí que resucitó si no no vale la pena tío no vale la pena o podría probar sí porque es que cuando el tiempo que resucitas empiezas de nuevo no sé si me explico empieza de nuevo la barra de postura con lo que es perder el tiempo vale segundo no llego tarde tío llego tarde vale ahí está bien y ahí también he llegado tarde llego tarde tío pero lo conseguiremos vaya si lo conseguiremos vamos a darnos llevo cinco minutitos con este boss vamos a darnos diez minutos más y si no iremos a por la dama mariposa vale porque si algo me está enseñando este videojuego que es que si te obcecas con un enemigo al final lo que acabas es te acabas desconcentrando y al final se convierte en repetir 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 para nada vale y como que tenemos tenemos una parte alternativa de la historia que le podemos aprovechar vale no ahí le da es que creo que yo creo que lo doy bien tío en este caso creo que lo doy bien morir o sea los bosses tienes una resultación por cada fase la dama mariposa para mí es el mejor boss para entender el combate del juego sabes que pasa mi excel es que la dama mariposa ha estado viendo vídeos y si dispones de un determinado habilidad lo que sucede es que tienes que espamear esa habilidad vale no sé cuál es eh tendría que mirarlo vale uno no me ha enganchado no me ha enganchado y tenemos que segundo venga no mira que le he faltado mira le he faltado uno entonces la dama mariposa si si veo que aquí le doy unos cuantos intentos no consigo pasármela ir a por ella y por lo que he visto en el tutorial es protegerte y estar atacando todo el rato vale y le empiezas se pone es un golpe que da vuelta que da la vuelta y ella como que no se defiende no sé por qué motivo entonces bueno entonces yo creo que al menos podemos seguir por por ahí y a ver manga mira mira de dos hostias eh una otra sería espamear todo el tiempo así a ver si qué pasaría vamos a probar a ver si he espameado todo el tiempo los parries si espameara todo el tiempo el parry por probar eh solamente por probar estar todo el tiempo así espameando el parry y que me enganche él a ver solamente porque a lo mejor no creo que hayan sido tan tontos de no pensar en eso pero por probar no pasa nada si funciona funciona tío no no funciona cuando veas que él no ataca ataca tú por probar le digo el problema es que pasa mirsel lo he intentado hacer esto es decir acercarme el problema es que un único tajo insisto un único tajo y te pierdes vale y ya se ha acabado entonces no no me ha dado un resultado la única táctica que podría compensar eso es la que te digo del hacha vale de coger ir a full hacha lo que pasa es que necesitas muchísima pasta a ver silencio primero segundo no me ha enganchado me ha enganchado no estoy haciendo el tonto sabes que pasa cuando se desplaza me asusto y creo que va a atacar y me hace como una finta sabes y creo que va a ser fernando buenas noches tío gracias por pasarte si ves que no puedes farmea es que no hay nada que farmear tío no hay nada que farmear esto no es el dark souls esto no es el bloodborne en este videojuego no hay nada puedo podría conseguir un poco más de vida es neiman haciendo a magos si tío te hace la cobra ves y estás jodido no no tío fatal 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 mira tío que antes me he visto algún video como para como para hacerlo y no me ha parecido tan difícil no me ha parecido tan difícil es cuestión de timing tío de enganchar bien los parries tío de que sea justo 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 en el momento me lo pasaré de hecho la primera vez lo que ha sucedido es que casi me lo paso tío no sé si lo habías visto ya he llegado a la segunda kill vamos tarde 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 tú tienes barrenos si tengo barrenos tú crees que van a funcionar bien no sé si tengo pasta tío y además por lo que estaba viendo también en el video los barrenos lo que sirven es para simplemente para o sea no le subirán le quitaría vida no le subiría la postura déjame ver tengo los barrenos aquí fíjate Game Lure Sekiro no falla Game Lure ya sé cuál es el fallo que hacía yo ahora te explico vale vale ah va a tener que enganchar hijo puta vale otro más vale y primer crítico me curo me voy a curarme no a curarse dicho Sekiro vale vamos al segundo intento vale relajarse y otra vez el timing uno uno o sea dos me he enganchado no pasa nada tengo una resurrección bien resucito 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 ahora sí que resucito vale y me voy a beber por lo que pueda ser venga debo corre 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 mientras bebes venga tenemos un intento aquí concentración no mierda tío Sekiro los barrenos estunean ahí lo has clavao es que Game Lure estuve viendo y el problema ayer cuando te fuiste es que yo me protegía hacía el parry en el primer golpe pero si te fijas él te dispara dos y he estado viendo algún vídeo y lo que te recomiendan es que hagas doble tap pam pam rápido y así da igual da igual le has pillado ya el truco lo voy a sacar y es lo que le estaba comentando antes aquí a Mitchell si en 15 minutos no me lo he pasado vamos a la dama mariposa vale cabrón vale bien no pasa nada cabrón hijo de puta no mira como lo estaba tío estaba arriba tío me ha empujado sí sí morir creo que si en la primera vez no le da igual de pues que te dije que tenías que hacerle parries a los dos ataques sí pues o no te entendí Game Lure o no te vi o puede ser que se haya pasado el texto por el chat pero luego viendo el vídeo claro tiene lógica ataca dos veces yo decía porque solamente me quita una parte de la vida y la otra no sabes a ver no mal uno dos tengo que ir no fuera 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 yo cuidado que morir trae consecuencias no en este videojuego te digo las únicas consecuencias que traen la muerte es que te quitan la mitad de la pasta que tienes vale y como que la pasta es te diría que es el recurso menos valioso menos valioso del videojuego no necesitas realmente una gran cantidad de dinero porque sirve para comprarte los emblemas espirituales y para ir puntualmente en las tiendas a comprar algo sabes no es no son las almas del Dark Souls que lo es todo vale uno no vale estoy lento de reflejos tío lo dicho intentaremos unos minutos y si no no se me estoy cociendo tío tengo mucho calor y si no nos iremos a la dama bariposa afortunadamente tengo dos vías abiertas esta ruta de aquí y la de la la de la dama bariposa como se llama la hacienda innata no sé qué pero ahora te leo game blur que me estás escribiendo aquí venga tía concentración bien 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 me ha pillado no pasa nada bien a beber me voy a beber bebe bebe venga uno mierda bien uno más hijo de la gran resucitar 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 venga la vuelta a empezar una dos tres ya puta ostia tío ahhh game blur va por ti tío michel va por ti fernando va por ti tío gracias chavales me cago en la ostia tío que estoy sudándola tia violi mantener el l8 l1 hace que recuperes tu postura más rápido lb o l1 esto es yo creo que es al contrario michel me parece ahora después del calentamiento empieza lo bueno game blur es g 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 estoy bastante convencido de ello, tío estoy bastante convencido de ello, me parece que es al revés Mitzel, no te quiero contradecir, porque tienes pinta de haberle echado muchas horas, pero no, no, no escúchame, es verdad, yo también creía que era al contrario, ¿estás seguro? o sea, si me protejo, la postura baja más lento baja más rápido juraría que es al revés, tío juraría que es al revés, sea como sea nos hemos focado al aquí, si hay algo, vamos a explorar un poco ahora que ya hemos descansado, al elite tío, nos ha llevado tiempo, la lección es la siguiente, chicos si es tarde y estás cansado y no tienes, mira, aquí hay algo fíjate, leer pergamino colgante de una antigua batalla antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Ashina, el rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial y era imparable por medios normales, evita el suelo, devuelve el rayo esto es como muy poético ¡Anda! mira, me han enseñado una técnica si estás pisando el suelo, el rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte pero si estás en el aire, puedes expulsarlo del cuerpo y lanzárselo a un enemigo al recibir un año en el aire, cargar uy, 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 LB antes de caer, rayo eléctrico a ver, pero esto esto es una técnica que acabo de aprender ahora tajo remolino estas son las pasivas, ¿verdad? acabo de prender, hostia, ya me acuerdo de lo que viene ahora se viene, se viene, no se sabe bueno, yo al menos ya he conseguido al menos pasarme esto, ¿vale? y seguimos por los tejados acabo de escuchar como una especie de águila vamos a empezar a explorar yendo para atrás, ¿por qué? porque lo más lo más probable es que por aquí nos encontremos algún algún objeto no, 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 este no es el camino me parece demasiado evidente, ¿vale? ¿cuál es el problema llegado a este punto? mira, ahí tenemos un malo, ¿verdad? eso es un malo, sí, ese le voy a saltar desde encima el llegado a este punto, el problema que yo encuentro es que el videojuego se ha convertido más abierto de lo que era antes, ¿vale? ¿y cuál es el problema? pues a priori es que antes era todo bastante lineal me ha visto alguien ¡oh! estos son los que se inmolan, ¿eh? estos son los que se inmolan, tío nada, a correr, tío, a correr a correr, a correr pasando de vuestro culete, tío y venid en uno en uno que si no, no voy a poder con vosotros porque todavía no se ha pillado el patrón ¿vale? todavía no se ha pillado el patrón a ninguno me ha visto uno y yo a él no lo había visto aquí viene uno ¿vale? he hecho un parry también sin querer hay que decirlo ahí está como me pete este, tío bueno, es igual yo a este punto tampoco tengo nada ¿vale? no pasaría nada voy a huyir, tío no sé qué hacer, de hecho no sé qué hacer por dónde ir tengo tres aquí ¿vale? o si volver tal vez al ídolo del escultor porque estoy muy tocado, tío ¿dónde está? esto es aquí pero a ver, a ver, a ver he dado la vuelta a ver, a ver, a ver no entiendo absolutamente nada, tío he dado la vuelta he dado la vuelta, ¿verdad? a ver, a ver voy a viajar voy a viajar a la entrada del dojo ¿vale? a mí me frustró por eso porque había muchos caminos y yo pensaba que me había dejado alguno por ahí te había leído es arriba del todo exacto claro, es que me he tirado para abajo y al observarlo no sabía si era una ruta nueva pero en realidad creo que la ruta correcta tiene que ser por arriba del todo claro, no puedo acceder aquí de ninguna manera simplemente voy a explorar ¿vale? vale, a ver para que me sitúe aquí abajo estaba el que sí ahora lo entiendo por ahí es de donde vengo o sea, toda esta vuelta ha venido a cuento aquí abajo está el ídolo de escultor que acabo de coger ahora mismo y ahora la pregunta es ¿es por el lado de fuera o por el lado de dentro? ¿vale? esto es lo que a mí me escama ahora mismo y como siempre vamos a ver todas las diferentes posibilidades que tengamos por aquí puedo subir sí puedo subir oh, no lo sé no sé si puedo subir ah, me puedo colgar espera bien escalar bien cinemática bien, vamos bien tienes que subir que hay nada que explorar exacto ¿cómo está el abuelo? Lord Isshini es un milagro que siga con nosotros hay que decir que no he encontrado la opción de poner los los subtítulos en castellano ya veo claro tienes que subir no hay nada que explorar se viene Game Blur me tiene muchas ganas tío o sea yo creo que se debate Papel Flax Papel Fax buenas noches tío yo creo que Game Blur se debate acepta el juramento inmortal perdona que no quiero perderme este fragmento buenas Fernando buenas Papel Fax es que este es el combate vale no puedo hacer eso Lord Genicho vuestra victoria no significa nada él arriesgaría su vida por llevarme a casa pues él es mi Shinobi supongo que se refiere a Sekiro imagino aquí está ah tío no me jodas que salgo de un boss para meterme en otro boss tío mi señor he venido a por vos que guapísimo tío que es con su brazo ahí solo tío es que este es el combate tío madre mía empiezan aquí las hostias otra vez tío no me deis tregua macho vamos de de combate en combate vale y este tiene pinta con tener un arco ahí del carajo mientras vos viváis la sangre del dragón jamás será mía buenas julio j gamis tío muchas gracias por pasarte tío sabías que la calle Sekiro está inspirada en Ronaldinho no me lo puedo creer vale un tío que dispara con un arco bien tiene dos puntos tiene dos puntos y me sigue un ataque crítico de estos que tienen que esquivarse vale bueno quita bastante vida pero no sé si irá por parry o el ataque de arco tendría que ir metiéndole tendría que ir metiéndole un poco vale cuando dispara flecha se esquiva fácil y las tengo que practicar los parrys con este también al menos me parece me parece más justo que el otro tío vale realmente me parece os parece tan difícil a no ser que tenga una transformación vale a no ser que tenga una transformación muy bestia por ahora es bastante bastante friendly tío vale la flecha esta me ha pasado muy cerquita bastante friendly digo que no digo que sea fácil ojito no me ha parecido al menos ninguna burrada que no pueda parar me parece más de hecho por ahora me parece más burro el elite tío vale ves esperar que me dispare y con paciencia porque siempre que tengo un boss me gusta girar alrededor de él tío porque no me gusta estar estático y me siento más cómodo girando además girando en este sentido curioso vale le he tocado tío venga relájate tía violi pero tío le estoy tocando tío pero estoy tocando madre mía veis veis no sé qué está pasando aquí otro golpe vamos esto no puede ser así esto tiene que esto tiene que complicarse vale vale venga segurísimo que tiene una transformación muy gansa tío y se convierte en un dragón o algo muy bestia tío veis un golpecito más me baja esto bebo salta salta se quito vale si me cubro de eso bueno media barba veis es que tiene esta distancia que le entra el golpe lo veis de una distancia media me ha pedido que pillar no me ha quitado mucha vida no me puedo cubrir no me puedo cubrir de eso bebe bebe salta vale estáis hablando y yo os lo agradezco pero es que estoy centrado en esto vale el problema es el arco por lo que veo el ataque bestia es el arco vale pero también hay que decir perdónate chicos que vale le echo el parry a la flecha también hay que decir que el arco el arco es lo bestia el arco es el ataque bestia es el que lo que me va a costar es el ataque te voy a algunos instantes a aprender lógico pero este no lo matas si vas a saco a por él te lo digo porque te perdí mucho tiempo y hasta que no fui a saco no comencé a aprender a lucharle yo perdí mucho tiempo y hasta que no fui a saco no comencé de hecho se está comportando muy tranquilo y en cuanto a tus transformaciones viene con sorpresa ves ya te lo decía yo te abrió y juega a la defensiva tienes que poner 4-3-3 Messi Neymar Luis Sartre en la delantera tienes que ir a la ofensiva un poco no esperes a que te pegue pega te digo me da la sensación de que Genichiro va muy soft a priori te digo está claro que este tío se va a transformar en algo porque es demasiado friendly este enemigo ahora mismo esto es demasiado suave por aquí que hay a ver si hay algún objeto o algo por ahora me ha parecido demasiado suave me ha parecido insisto que me puedo equivocar y esta cinemática cómo está el abuelo no me jodas que no puedo saltármela sí que puedo saltármela fíjate que el ángulo es diferente enfriétate a mí bien haremos lo mismo de antes que nos ha funcionado bien un golpe a la distancia me acerco golpe y sobre todo cuidado con el arco cuando saque el arco es cuando tengo que irme porque es el único es el único oh cabrón es el único disparo golpe que me ha parecido así medio poderoso que cabrón vale tiene uno después de tiene uno no y tío y es potente y la pregunta es ese ataque con la espada se puede voy a resucitar me interesa porque es fácil la primera fase exacto a este si le dejas un poco de espacio te revienta tienes que ir a por él y subir la postura vale vamos a probar lo que dice Julio que es cambiar de táctica vamos ofensivos vale parris y ofensivo no le sube parri me está subiendo la postura a la mi vale y ahora me está subiendo la defensa en la postura a la mi tío lo contrario es que tío Julio no se le sube la postura no me jodas cabrón que no hay manera de subir la postura ni con los parris tío no hay manera de subir la postura si no le pegas no vas a hacer nada ya que la postura depende de la vida cuanta menos vida tenga más lento baja la postura eso no lo sabía tío este es del final del tutorial pues te enseña perdonad exacto ya te he dicho que para mi este boss es del final del tutorial pues te enseña a jugar que lo importante no es quitar la vida sino la postura exacto te había leído si no le pegas no vas a hacer nada ya que la postura depende de la vida esto lo acabo de leer le sube pero le baja muy rápido la postura le bajará más lento si además le vas haciendo más daño si hay manera tienes que bloquearle de forma enfermiza recuerda esto es Sekiro un juego diferente a todo this is not a game entonces probamos de quitarle un poco de vida para después ir un poco a la postura ir a la postura claro la postura ahora mismo yo le he hecho algún parry pero tío en un segundo estaba abajo porque tenía la vida llena eso yo no lo había observado venga va salto esto Israel no pruebes ni vida ni bloqueo haz postura y bloqueo vale los dos postura y bloqueo vamos a intentar no mira tío me he puesto además me cambié la cámara esto tiene después tiene eso es con salto o eso es como vale vamos Sekiro desmarca corre y bebe que si no mira en los riñones tío mira me ha ido mejor la primera vez sin conocer el boss que ahora que lo conoces tío será la suerte del novato tío pero será posible resucitar es el es el es el claro ya sé cuál es el problema ya sé cuál es el problema y el problema es que cuando me dispara tengo que calcular el timing justo del momento en que me va a disparar vale vale me golpea aquí y aquí tengo que saltar bueno he esquivado me ha ido bien muy friendly estabas tú y ahora después te empiezas a mosquear nene bien ves mandoble frontal bien este me lo pasaré tío a ver esta primera transformación me la paso la segunda ya no sé cuál será vale después de esto viene un ataque crítico que no lo deja descubierto es que no estoy haciendo nada tío ahora ves de esta distancia es lo que me ha pasado antes le he pillado la distancia y le he metido un par de golpes tío no me metas cabrón mira que bebo y me castigas venga ahí no tengo calabazas tío vale esa es la distancia a ver si pillo la distancia que he pillado antes no ahí no me pillas otra dos flechas esta no es esta tampoco ahí le he pillado la espalda ah mira se ha tambaleado ahí dos flechas ven aquí puta vale estoy muerto vale no vamos a ir a tomar grajeas ni nada porque como que se se le puede cortar cuando está atacando ahí hostia Iberias tío hola Julajuto tengo el tren del hype como la puedo liar tienes que conseguir con el tren del hype que la gente te haga donaciones suscripciones todo esto tienes que agilizar los índices le pegas y te vas entonces es el quien te está bloqueando tiene que estar cerca y dejar que el ataque y bloquearle cuando puedas te baja le baja vida vas a morir mucho no te preocupes por eso usa las muertes para aprender tía Violi tienes que pegar y cubrirte si pegas y te vas a ver tienes que pegar y cubrirte si pegas y te vas estás en las mismas claro vamos a probar chicos tío te digo este boss no me lo pasaré hoy llevo aquí media hora y le intentaré un rato más y seguramente me iré a la dama mariposa que creo que tengo un truqui super bueno para pasármelo que me chivaron el otro día Iberias cuando te pasa un tren del hype a mi solamente me ha pasado uno quiere decir que hay muchos eventos buenos en el canal ya que hay una suscripción follow donaciones se te activa el tren del hype esto es para animar a la gente que siga haciendo estos eventos que te han creado el tren del hype la gente que hace el tren del hype recibe unos iconos y unos iconos y algunos iconitos al lado de su nombre vale y básicamente es eso es para incentivar que una vez que hay una racha no me dispares una racha pues que la gente vale te doy bien un golpecito bueno de golpecito en golpecito iremos con paciencia vale además creo que en esta distancia en esta distancia mira esto ha sido una patada solo no llega a sacar el arco fijaos le voy a ir canteando un poco y aquí hay un crítico aquí me tira vale eso tengo que aprenderlo cuando hace ese salto veis me alejo y me dispara veis entonces moraleja no alejarse vale parry parry voy a bajar vale le meto bien poco a poco poco a poco hemos dicho puedo bloquear puedo bloquear las puedo bloquear las las flechas cómodamente mira con calma tío es que mira se bloquean se bloquean las flechas tío pasa que te sube la postura una barbaridad pero bueno venga bájate la guardia bájate la postura con calma tío calma no cabrón voy a ver te sube una burrada la postura tío vale que hago huir alguien me ha dicho que se dejaba pulsado y tiene razón tío es decir si deja pulsado el eb te no eso ha sido una tontería tía violi ves ves eso es una tontería voy tanteando por la espalda bien golpe bebo bebe protégete vale te sube la postura una barbaridad pero estoy aquí aguantando vale golpe intercambio tiki taka como se dice en fútbol ¿no? vale vale tonto yo esto es una transformación tío esto es una transformación insegurísimo tío vale después no me da tiempo vale salta vale perdonad que no esté pendiente del chat pero estoy aquí tío que me muero aquí tengo que apartarme vale y para atrás y le meto lo que pasa es que nunca le alcanzo así que yo la distancia de antes tío hostia que combo tío más bestia ¿no? me voy me voy me voy me voy me voy y solamente le he quitado esto tío y si era Parris es así mira un poco a Parris tío a ver si si soy suficientemente valiente para meterle ahí bájale está deslizando de la sudor que tengo tío vale tío vale aquí lo tengo que largar ¿ves? porque me hace el ataque después de saltar eso si los hiciera Parris a todos me lo focaría en 0,1 ¿sabes? no eso porque era hacer filigranas la última calabaza no este boss va a ser practicarlo tío esto va a ser práctica 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 y más práctica tío porque veo que a Parris el otro el élite tenía eso es salto tenía un único patrón casi casi que es el ataque ese súper rápido que tienes que ir a por el Parris pero no tío mira le he quitado con ese tiempo le he quitado media barra de la primera tío de la primera mira un otro golpecito que le he robado ¿ves? venga bájate tío el que diseño el sistema de combates este se quedó más ancho que largo vale me engancha solamente el último golpe va salto 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 vale fuera voy a resucitar y después os leo chicos vale salto no no entiendo el ataque este ya me lo he hecho un par de veces también vale le meto tenéis razón de que ahora baja mucho más lentamente la postura suya ¿ves? Parry ¡eh! cabrón me ha tenido que sacar el arco ahora baja muy fíjate que casi se queda fija la post la se queda casi fija ¿lo veis? que venga bájate bájate tu postura ¿veis? ahora casi casi ahora sería el momento de lo que decía Julio ahora sería el momento de ir a machete por él porque todo el daño que le haga será daño que va a seguir o sea tal vez quitarle vuelve a leer tío a ver deja pulsar el botón de bloqueo esto ya lo he leído te había leído lo de mantener hazlo cuando te vayas a recuperar pero en medio de los espadazos no escúchame si él no se acerca tú te acercas y tienes un poco de ventaja cuando le vas a cargar tienes que prepararte para hacer parries si lo consigues le subes un montón la postura mira mantente pulsando el botón de bloquear en lugar de darle en el momento justo consecuencia te está subiendo la postura a tope ya pero Julio si dejo pulsado el botón lo que sucede es que no le hago el parry me defiendo del golpe que no es lo mismo ¿verdad? lo mejor es el mikiri pero eso requiere mucho timing yo no lo dominaba aún en este boss no te alejes ni para curarte y sea agresivo le estoy mareando dejarle lo primero lo dudo pero la segunda fase no la pasas a daño yo solo intento ayudar perdona hombre no os preocupes defenderte del golpe a medias porque te quita vida te quita un poco de vida Julio no además estoy tranquilo porque estoy tanteando el boss este boss no me lo pasó hoy ¿vale? este boss no me lo pasó hoy segurísimo entonces voy a tantear y seguramente lo que haga ahora es darle un par de intentos más para entender a ver si puedo ver la segunda parte que ya sé que ya sé que va a haber aquí fiesta y seguramente irme a por la dama mariposa ¿vale? porque tío esto quillo inténtalo y muere 20 veces que así es como todo lo conseguimos claro es decir ahora obsesionarme de que tiene que ser ahora cuando hace 15 minutos que estoy pegándome con el tío este no va a suceder y al final lo que acaba sucediendo es que te acabas frustrando y envías el juego a cagar que es lo que le pasa a mucha gente tío con calma tío y tratar de dentro de lo posible yo acabo de ver a Julio jugando al Jedi Fallen Orden tío disfrutar de la experiencia a veces el juego es cabrón pues tío te jodes y practicas tío hemos hecho nosotros un videojuego que se llama Elliot que se lo hace pasar puta a todo el mundo ¿sabes? como para ahora dando lecciones de lo que es un videojuego fácil lo que es un videojuego difícil tío los videojuegos que tienen que ser difíciles y este tiene que serlo tío y no por ello va a dejar de ser menos malo ¿vale? corro porque me quería curar pero el puta un mensaje de mi señora ¡eh! salta vale entonces vale es que claro aquí tengo que irme que después lanza lanza el el derechazo ese y este de aquí también no lo he pillado vale a ver oh bebe tío cabrón venga voy a bajar la guardia la postura mejor dicho porque no es que no es la guardia no es lo mismo venga tío tengo que pasarte tengo que pasarte bien no me no tío me he relajado porque pensaba que no me alcanzaba tío tampoco es injusto cada vez que moría quería repetir más y más y más y más si el Elliot es un videojuego que está bien diseñado ojito o sea no hay nada que no se pueda pasar tenéis un tutorial de mi canal de todos los niveles ¿vale? y se puede pasar fácil tío tío aquí a Parry hasta que no le quite más vida esto no va a ser posible tío hasta que no le quite más vida a Parry es imposible tío claro cuanto menos vida tengo más despacio está bajando la barra también para mí también para mí tío tampoco es injusto cada vez que moría quería repetir más yo con este me lo pasé en directo y fue mi primer juego pensé que si me iba sin vencerlo me quitaban el carnet de streamer tardé 3 horas y media y perdí pelo Julio ¿tardaste 3 horas y media en este boss? madre mía tío sí yo me lo hice a la primera en el en el New Game Plus hostia ¿y por qué no saltas y le metes por detrás? me da la impresión Fernando de que el tío este se gira a cualquier movimiento ¿sabes? se gira a cualquier movimiento a veces funciona a veces no aquí la gente parece que tiene aimbot es que tío exacto o sea no puedes tío no puedes venga último intento y si no voy a por la dama mariposa ¿vale? y dejamos este que repose que si no acaba en obsesión tío 3 horas y media Julio J. Gamed madre mía venga tío Fernando gracias por pasarte tío un abrazo y nos veremos por aquí venga cabronazo tío que me tienes negro después de cubrirse no va ¿vale? después de cubrirse no después de lanzar un ataque que le hago que me cubro no vale este no alcanzo es muy rápido vale y aquí antes ha sido curioso ¿os acordáis? que le he pillado la distancia ha sido como de chiripa tío la suerte del novato a ver no un poco más cerca y aquí lanza el ataque este vale ¿vienes? ahí le he pillado ve quita quita gordo me está dando mejor huir que no que no hacer parres tío me está dando mejor el huir mira otro ¿veis? y así vamos y así vamos sacando vale sin prisa lo veo un poco más cerquita aquí ¿veis? lanza y no me alcanza venga ¡ay! un poquito más cerca mierda bebe a ver a ver a este ataque saca una carga vale a ver intercambiando intercambiando golpes ahí intercambiando golpes chino chano mira ¿ves? alguno cuela alguno entra mira alguno entra ¿lo veis? afortunadamente al menos en esta transformación no quita muchísima vida vale no sé qué hace ese ataque se ataca algún gadget ¡ah! por beber bueno no me ha hecho nada solamente era una batada se saca algún tipo de gadget y trata de tirármelo es una herramienta samurai o ninja o algo por el estilo ven ven a por mí ven payaso ¿lo veis? vale otro golpe robado es lo que mejor mejor resultado me está dando tío lo de ir así otro ataque cargado que no me toque y le meto vale no sé por qué tío es la táctica que mejor resultado me está dando que es acercarme aquí calmadamente y meterle así ataque lo tira y le meto se protege como no podía ser de otra manera vamos intentando vamos intentando ven afortunadamente también cuando saca el arco tarda bastante tiempo en dispararlo ¡ah! ¿ves? eso ese ataque es al que me refiero que no sé muy bien qué es lo que está haciendo bien yo tengo toda la vida él apenas tiene con lo que mi ahora ahí me ha dado ¿eh? salta bien a ver le meto bien bien me bajo la guardia y golpeo bien ahí salta ¿veis? ahí le voy pillando los patrones poco a poco lo que pasa es que claro así me va a tirar una vida pero tío poco a poco se va avanzando tío pasito a pasito venga tonto del culo me bajo la postura y huir para atrás tío no hace tiempo que no le robo un ataque ¡ah! bien uno robadito otro no aquí me atacas para adelante y yo aprovecharé para meterte no te curres rápido puta otro bien otro robado ¿veis? ¿qué va a pasar? me llegará una segunda transformación se sacará yo qué sé tío un trabuco y me va a reventar las costillas ¿sabes? así así vale ataca no me llegas y te meto yo aquí así no te cubres antes así no 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 te robo no te robo ¡ay! ese punto ahí es el puntito ese es el puntito no no se va lejos seguro que os estáis impacientando todos aquellos que os habéis pasado el boss diciendo ¿pero qué coño haces? ¿quieres hacer lo que yo te digo? bien golpe ¿veis? así al menos para ver la segunda transformación ¡ah! tonto ha sido imprudencia mía así de claro ha sido imprudencia mía y beberme la calabaza delante suya también ¿veis? este agarre de aquí extraño que hace bien otro robadito no mierda tengo dos calabazas todavía vale me estáis escribiendo perdonad perdonad que os ignore absolutamente no me gusta desatender el chat siempre lo digo pero hay momentos en los que no se puede y este creedme que es uno de ellos venga mira fijaos en la guardia fijaos en la guardia lo que comentaba antes Julio que ya cada vez le baja más despacito bien otro golpe otro follow amigo te voy a te voy a a saludar ahora mismo ¿vale? te voy a saludar ahora mismo pero tengo un boss que matar ah mira me ha hecho un azaray panecillo tío muchísimas gracias marco muchísimas gracias tío por la raid estoy aquí muriendo tío muriéndome con este y ya tenemos aquí otro follow no sé qué es ahora mismo os miro ¿vale? no tengo calabazas y esto está un poco vendido ya tío estoy un poco vendido ¿vale? iremos a por la dama esta noche y se acabó tío bueno bueno tenemos a mark panecillo que me ha hecho una raid con siete personas y me está alojando además tío y un fairy nocturn tv muchísimas gracias por ese follow tío y pica 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 me ha hecho también el follow muchísimas gracias chicos estaba volviéndome loco ahora mismo con con este boss tío a ver qué decían por aquí por el chat qué combate más dinámico dice Joan yo lo que hacía es salto esquivar hacia el lado y le ganaba la espalda y atacaba somos de que este boss es jodido tía Violi tienes que morir mucho para aprender así es como todo nos lo hemos pasado sí sí jaja ha iniciado la raid y muchas gracias tío Mark panecillo muchísimas gracias tío Mark es familia vale y me ha puesto una raid aquí muy guapa y pica 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 muchísimas gracias y lo que voy a hacer fijaos yo creo que hoy no me pasaré ya este boss pero me gustaría probar con la dama mariposa ¿por qué? porque hay una habilidad que he visto en un vídeo que usando esta habilidad a ver si la pongo aquí ¿vale? que es habilidades tengo las habilidades tienen que aprender en el escultor ¿vale? y es adquirir habilidades es esta de aquí esta de aquí el tajo que si la prendo resulta que es un paseo en barca la dama mariposa ¿vale? vamos a probar a ver vamos a probar habilidades tajo nipio ¿y cómo se selecciona? a ver no sé si es este no sé si es este tío porque como que nunca me he seleccionado ninguna vale aquí tengo tajo nipio salta un enemigo y corta el enemigo un arte de combate que consiste en girar el cuerpo entero al atacar con la espada y se tienen que equipar también en el el símbolo tío a ver vamos a ver el tajo tío mentira bueno yo aquí me retiro mitchell tío muchísimas gracias y nos vemos tío un fuerte abrazo mitchell gracias por pasarte aprende habilidad esta que va del tajo que es muy importante yo creo que es esta tío adquirí habilidades ya he adquirido esta pero ahora no sé cómo se equipan tío porque tengo dos habilidades que son iguales veis vale tengo estas de aquí ah coño eres en equipo tío vale arte de combate tajo nipio ahí lo tengo que no sé qué significa esto de aquí este es vale este es creo que creo que me ha parecido ver que la dama de pariposa con este tajo es bastante fácil vale entonces vamos a ver dónde estaba la dama de pariposa estaba en la hacienda Hirata en sala de audiencia Hirata exacto entonces vamos a probar eso es meterle a la abuela meterle uno una y otra vez hasta que realmente le acabas le acabas rompiendo la postura o la vida no me acuerdo una de las dos acaba cayendo venga 51 minutos son las una menos menos 30 oh oh me he equivocado esto no es aquí espera viajar hacienda Hirata fuente del dragón este es el principio segundo coño viajar ¿dónde estaba la abuela tío? aquí no aquí no esto es el principio del todo salón principal donde estaba en llamas salón de la audiencia Hirata pues no está aquí tío templo no la morra no tampoco castillo Ashina no aquí es donde vengo yo alrededor de Ashina ¿dónde coño está la abuela tío? era en la hacienda Hirata tío ahora sí que me voy hasta luego hazme caso aprende la que está debajo de esa ¿dónde coño está? estaba aquí tío a ver voy a descansar desaparece este es que ahora me he desorientado completamente había un dojo por aquí ah sí había un dojo a hablar que bajabas por aquí ah claro perdón es aquí es aquí lo que pasa es que hay un único hay un único enemigo y me pensaba que no era el camino correcto ¿sabes? vale y aquí tenemos este moribundo bla 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 y eso ya está abierto y es aquí es aquí es aquí estaba en lo correcto lo que pensaba que no había vale tengo que hacer esto de aquí todo el rato a la abuela a ver Lady Mariposa me vas a comer los wuitos ¿sabes? ¿veis? a ver si funciona 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 a ver ¿veis? está funcionando tío ¿veis? estoy subiendo la guardia me está quitando un poco de vida pero ya le veré después esto era la técnica supuestamente super mierder que tengo que usar me va a matar me va a matar tío ¿por qué no funciona? ¿por qué no funciona? haz solo una vez es un truco yo lo hacía solo una vez es un truco tío vamos a resucitar solamente por probarlo ¿dónde se ha metido la abuela? ven aquí es un truco tío que he visto en varios tutoriales que esta técnica lo que hace es la la bueno la deja así no, no pues no me está funcionando tío aún era solo un cachorro no me está funcionando nene no me está funcionando madre mía vamos a probar otra vez más yo lo hacía solo una vez estoy bastante convencido de que en los vídeos que he visto era era meterle a pero a chorrón meterlo muy seguido voy a poner los 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 shurikens venga ven aquí vieja no me mete tío me mete tío pero como puede ser tantos tutoriales que decían lo mismo y no funciona tío no funciona no, no no me está funcionando tío ¡ah! madre mía resucitar a ver ¿veis? por algún motivo de repente funciona y de repente no esa por ella o es que tal vez no puedo dejar que se aleje ¿sabes? a lo mejor tengo que acorralarla y no dejar que se aleje bueno, era estabilidad tío estoy convencido de que era estabilidad no me está funcionando tío ¡ay! probaremos un par de veces más y si no también fuera que con habernos pasado el elite es más que suficiente ¿vale? y también puede tratarse de una cosa de que hayan hecho un parche de actualización y al ver que hay un truco que funciona tan bien con un con un boss que lo hayan quitado a ver si está equipado fuera este vamos a ver si fuera este cualquiera cualquiera de estos dos no creo que fuera ese no, no es este seguro me está funcionando mejor ese que el otro tío el que supuestamente le da el truco mira, me está funcionando este curiosamente Shuriken que te comes y caes al suelo mira, a ver si te rompo la guardia petarda no, me ha agarrado me ha agarrado y me pega bueno, le he quitado media vida me ha quitado media vida resucitar tío, pero no se me sorprende tío, porque eran muchos los vídeos que he visto que decía que parecía así nada tío nada que no hay manera bueno vamos a probar alternativas macho porque es que si no madre mía pensaba que sería más fácil a ver calconic bio a ver déjame ver si es esa la habilidad que tenía que aprenderse sí un ataque vertical que tiene esa misma esa misma forma sí, es este no, mamá he tenido que pegar este madre mía fuera vamos a beber vamos a beber madre mía ay, calla escucha creo que tengo cuatro cuentas tengo cuatro cuentas ¿me puedo subir ya esto? voy a jugar atributos físicos sí, bien a mí los puedo subir un poquito más fíjate no me acordaba de esto ya tengo todas las cuentas y todo se ha aumentado la vida vamos a descansar ya que habré pillado el dinerito ves igual el dinero total y intentaremos un par de veces quieto ven aquí el chat uff ni me las cojo las monedas te dan 23 de total palmas cada vez otra estrategia era no dejarla vivir a ver probaré una vez más con esto vale media vida así de la mierda madre mía bueno vale a lo mejor aprender en qué momento me puede ir bien eso y en qué momento no me puede ir bien porque normalmente le meto bebé a ver si al menos voy a es que no es no es ir a no es ir a vida es ir a postura tío es a robar la postura y no es tanto spam como pensaba que era yo no, no era tanto spam como pensaba que era yo madre mía resucitar estoy haciendo mal estoy haciendo algo mal porque supuestamente funcionaba muy bien pero no me está dando buen resultado eso es que lo han actualizado tío que han sacado un parche o algo pues vamos a probar de otra manera vamos a probar de otra manera tío igual yo creo que Julio lo han parcheado lo han parcheado porque te digo si miras por internet ves que hay varias varias páginas que dicen lo mismo y lo más probable lo más probable es que hayan parcheado para evitar pirulillas a ver un segundito vale entonces no sé no sé si vale la pena lo he probado ahora me ha quitado más vida que otra cosa no me ha servido de mucho yo creo que vamos a cambiar de estrategia tío otra estrategia era coño cubrirte cuando te dispara eso mira mira que tontería me está yendo mucho mejor esta que es tan fácil como rodar y meterle fíjate que tontería más tonta oh tío está entrando bien todo está entrando todo bastante bien oh que le ropo le ropo la postura vale el chuliquén va muy bien para tumbarla eso es crítico venga primera vale no no te confíes este avioli que estás yendo muy bien venga pero no le sube la guardia ahora está ahí la tengo ahí la tengo a beber a beber y me tengo que ir ahí enseguida a ver mira es la primera vez que me la paso venga creo que aparece aquí y tengo que aprovechar para meterle mucho amor y después lanzar sus esbirros vale creo que cae aquí creo ahí la tengo tengo que ir aquí que se van a meter por todos lados corre 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 vale y ahora es huir que tengo entendido vale vale huye 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 y esto los convierte creo que en malos y tengo que huir para que no me metan hostias ves va tío y a pesar de todo me han pegado ¿dónde estás? bruja ah vale venga me han matado no me han matado ninguna vez ¿verdad? ah primera muerte tío nada mal resucitar bebe 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 se quiero venga puta vieja tío palma de una vez venga venga crajeas tío bebe palma puta vieja tío vale invoca a estos pero voy a ir voy a hacerle focus a ella paso no tengo que correr tío tengo que correr tengo que correr porque tío esos me van a petar y está un golpe tío me cago en mi vida está un par de golpes nene está un par de golpes estoy sudando estoy sudando mucho voy a correr ahí está no no lo tengo tío es un truco igual lo han parcheado o algo mataste al 7 lanzas de Ashina no todavía no le he matado Julio creo que me pasó creo que me pasó a la abuela hoy creo que me pasó a la abuela hoy creo que me la voy a pasar hoy tío me ha venido un pelo si hubiera tenido las grajeas puestas yo creo que me lo pasó hoy a ver vamos a ver has visto que ha venido súper cerca tío me ha venido me ha venido un par de golpes ha venido un par de golpes tío vamos abuela a ver mira el truco es por la espalda siempre tío por el otro lado te acaba le acabas subiendo todo tío por atrás por detrás por detrás por detrás puta vieja vale otro golpe más por detrás vale vale a ver tío bebe 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 una calabaza y dos calabazas una y dos tío súper bien súper bien vale ahora tengo que robarle un par de golpes y después me tengo que poner las lajeas cuando me quede sin cae aquí quiero recordar que cae justo aquí vale huyo que ya están aquí estos enanos que ya me están tocando los huevos me puede proteger pero creo que me subían un montón la postura tío venga explotad cabrones explotad ah vale ahora los convierte y tengo que huir de ellos vale voy a hacer una circunferencia aquí bien 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 no me golpean y voy a por la vieja del coño tío que truco más fácil ¿eh? ¿has visto? ¿cómo se deja? shuriken que no me saque los bichitos de la mierda tengo una transformación tengo una resurrección quiero decir otro shuriken no no vale vale ya hostia tío dos voces en un día nene madre mía madre mía qué guay tío te has vuelto fuerte lobo ejecutó luego logro desbloqueado claro que sí tío has derrotado a la dama mariposa recuerdo dama poliposa recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo conecta con un líder del escultor y enfréntate esos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente la dama mariposa era una experta en el arte ilusorio gota de cerezo residuo de cristal de color rosa pálido que se forma al no poder establecer un juramento inmortal aumenta el poder de resurrección lo que permite una resurrección adicional para repetir los votos de inmortalidad y recuperar el poder de resurrección requiere la ayuda de la niña celestial del acervo del dragón esto es un objeto que me va a permitir una tercera una tercera resurrección si Julio si lo tengo ah tío puedo ir a dormir tranquilamente ves al menos si me quedo bloqueado esto es una buena idea de diseño si me quedo bloqueado por la vía del jefe este que me desespera puedes tienes alternativas bueno pues parece que me ha atravesado algo verdad parece que me ha atravesado algo esto debe ser doloroso madre mía vale pues quien ha sido si además recordad que esta parte de la hacienda irata en realidad era como una especie de ensueño sabes como una especie de ensueño que tú colocabas unas perlas donde está el el artesano este que te mejora el arma y lo que sucede es que haces una especie como de viaje en el tiempo vale no es exactamente parece que es una trama paralela y que no es obligatoria pero aún así he cogido un montón de objetos y esta es la niña que me estaba hablando justo antes del combate que tengo ahora has defendido mi nombre con valor no puedo malgastar tal lealtad mi fiel lobo toma mi sangre vuelve a la vida y sería un lugar muy bonito vamos a preparar la raíz tío para dejarlo aquí principalmente porque ha estado súper bien tío me he pasado el élite recuerdo de dama mariposa un montón de experiencia mira 1500 de hecho este un señor que no sé quién es gota de cerezo este bueno esto pues claro esto es el este es el artesano cof cof qué ocurre dar protesis shinobi equipar herramienta nueva no tengo herramienta nueva mejorar herramienta aquí tengo todas las mejoras tío estas están bloqueadas no tengo ya está mejorada y no me faltan ingredientes para las mejoras vale esto de aquí me pide hierro vale ya la tengo esta de aquí me pide más hierro me faltan dos esta de aquí me falta una pólvora negra para mejorar el conducto llameante por lo tanto no hay nada que hacer vale esto es aquí ha sido donde yo he hecho el rezo para poder solamente voy a comprobar esto vale no tengo ninguna semilla de calabaza más que poner a ver dónde me lleva creo que me va a llevar al principio exacto al principio de la acción de airata y ya está esta parte está ahora lo que me jode sabes que es que solamente la única opción que tengo es ir a por el jefe este no tengo alternativa farmear no puedo farmear nada tío que se farmea en este videojuego nada entonces me tocará ir a por el a por el boss ese tío y eso me da un poco de pereza tío porque aquí estamos hablando de gente uy dónde vas gente que se ha tirado tres horas y media para pasarse esto nena tres horas y media para pasarse esto y los objetos estos habilidades inventario monederos objetos clave estas esencias recuerda a bariposa era experta en el arte dos horas y media en directo sin parar tío madre mía julio tío que pereza me está dando estos recuerdos esto no lo puedo usar verdad conecta con un libro de escultor y enfréntate a esos recuerdos de combate creo que esto se puede usar aquí entonces descansar comprar emblemas espirituales recuerdo de fuerza vale y aquí me puedo esto digamos que es si quiero repetir un boss no vale esto simplemente si le doy aquí lo que sucede es que vuelva a hacer un boss o sea que solamente me he pasado dos bosses tío o sea el juego solamente considera que me he pasado dos bosses madre mía solamente se considera que me he pasado dos bosses después de haberme pegado con todo dios sin parar quemadísimo eso no estaba de salida vale pues tío lo que hago es viajar al lugar mejorar atributos físicos no puedo porque no tengo cuentas mejorar poder de ataque ah mira puedo recuerdo mariposa vale vestigio recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario aunque lejano el recuerdo proporciona sustento para el lobo la dama parisa fue un mentor y bla 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 se puede combinar en combate vale pues ahora se ha mejorado el poder de ataque al menos meto más fuerte vale recuerdo de fuerza es los combates mejora atributos físicos los acabo de mejorar creo que es todo tío creo que es todo simplemente voy a viajar donde está donde está el jefe donde estaba el jefe ese de la mierda eso era en en el dojo tío castillo a China donde estaba el dojo dojo aquí aquí es donde está el jefe a Julio amigos muchísimas gracias por ver esto muchísimas gracias por las raids que me han caído por aquí de los dos followers de Furry Nocturne TV y Pika Pika Pikachu que nix más complicados y simplemente intentaré darle un poquito más cada noche y nada muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos mañana seguramente con un poco más de Sekiro y os preparo esa pedazo de raid que vamos a hacer ahora mismo amigos muchísimas gracias chao